El ganador de la BNF, Jorge Gabrán Moore. En el momento de trabajar por tus sueños, vas a caer en muchas decepciones, muchas fallas, mucho dolor. Habrá momentos en los que dudes de ti mismo. Tú dirás, ¿por qué Dios? ¿Por qué me ha pasado esto a mí? Todos hemos pasado momentos duros, pero rendirse no es una alternativa si quieres lograr tu sueño. Los tiempos difíciles van a venir, pero no han venido para quedarse, han venido para pasar. ¿Sabes? La grandeza no es algo esotérico, ilusorio, con poderes divinos que solo los especiales entre nosotros podrán probar. Es algo que verdaderamente hiciste en todos. Es muy importante para ti creer que tú eres el elegido. Hay mucha gente que le basta con una vida sin riesgo, ir a lo seguro. Mientras dicen cuidar a su familia, tienen un trabajo y se mueren con miedo, sin ir por esos sueños locos e irreales, pero que un día despertaban la ilusión de vivir. Dejan de creer. Dejan de trabajar en ellos mismos. Dejan de aprender. Dejan de empujarse. ¿Y sabes qué? Les gusta quejarse de su suerte. Pero no hacen nada por cambiar su situación. Han dejado de trabajar en sus sueños. ¿Pero por qué? Una razón es por miedo. Miedo al fracaso. Se dice. ¿Qué pasará si las cosas no funcionan? La otra razón es miedo al éxito. ¿Qué tal si todo resulta pero no puedo manejarlo? Ellos ya no quieren tomar ningún riesgo. Es necesario que saques esas voces de tu vida si quieres vivir tu sueño. Para aquellos que corren hacia sus sueños, la vida tiene un significado especial. Pero si todavía sigues hablando de tus sueños, si todavía sigues hablando de tus metas, pero no has hecho nada, comienza de una vez y solo da el primer paso. No dejes que nada ni nadie robe tu sueño. Repito. Nadie dijo que sería fácil. ¿Creíste que solamente bastaba con desearlo? Sacrificio. ¿Sabes lo que significa? Es luchar hasta el último soplo de aliento. Cuando las piernas no pueden más y solo es el corazón quien empuja hacia tu objetivo. Cuando tus músculos rígidos y casi desfallecidos por el esfuerzo están a punto de dejarte caer. Cuando esas voces que te persiguen comienzan a gritarte que no estabas listo, que estás muy gordo, muy delgado, demasiado lento. ¿Por qué no abandonas? Olvídalo. No eres lo suficientemente bueno. Y tú, en un desesperado deseo de existir, sacas tu extra y con un grito de rabia te pones en pie y vuelves a empujar, vuelves a comenzar. Porque esto aún no se acaba. Aún no suena la campana final. Puedes enfrentar la derrota. Puedes enfrentar decepciones. Puedes quedarte solo y que nadie te reconozca. Pueden olvidarte. Pero si sigues empujando, viviendo tu sueño y vuelves a insistir una vez más, siempre una vez más, el final solo será tu victoria. Tú puedes vivir tu sueño. Solo tienes que quererlo tanto como respirar. Ahora vuelve a empezar. Porque en realidad aún tienes mucho más para dar. No permitas que nadie te diga que no puedes hacerlo. No es cuestión de no fallar. Es cuestión de nunca abandonar. Así que no te perdonar.